Bueno, estamos aquí en la Comuna Cultural Nahui Mazatl y esta es una perrita que, bueno, ustedes saben que la Comuna Cultural está en la avenida Tlahuacchalco, que es carreterita Tlahuacchalco. La comuna se ubica en un predio de nueva creación en donde no hay muchas construcciones. Estamos aquí, no hay alambrado público, no hay pavimento, no hay alcantarillaje etcétera, etcétera. Y algunos vecinos lo que hacen es simplemente medio fincar y traer a perritos para que les cuiden sus terrenos, pero se olvidan de ellos. Entonces esta perrita, el domingo pasado que tuvimos nuestro taller de formación en Temazcal, le vimos una papadota. Ven, para quienes digan que el chimali es un matón, vean al matón, está aquí las croquetas y él está más preocupado por cómo está la pobrecita que por sus croquetas, ¿no? Ven, ven, ven. Entonces lo que ocurrió con ella es que yo creo que nosotros creemos que tuvo un altercado con algún perrito, ¿no? Y entonces porque suele, o sea, el terreno al que dice que pertenece ella está atrás de la comuna, pero en realidad pues nada más la vinieron a tirar junto con otro cuate del chimali, que es el chimali, es este gordo, este, y la cuestión es que no les dan de comer, no les dan agua, etcétera. Y entonces en realidad ellos vienen aquí a la comuna porque siempre les damos agüita y tratamos de darles algo de alimento, ¿no? Entonces lo que ocurrió es que el día de ayer, no, el día, perdón, el día domingo que vimos el taller la vimos con una papadota, ¿no? Y entonces yo le decía al compañero Martín y a otros compañeros que seguramente se peleó por defender el espacio y la habían mordido. Entonces si ustedes ven todo su pechito está lleno de sangre, todo su pechito, porque se le hizo un absceso, porque después de la presión de la mordida o algo así, pues obviamente se inflama. Entonces ahorita que llegué, este, llegamos aquí a la comuna, pues vimos que tenía todo chorreado de sangre y pus, ¿no? Entonces ahorita está tomando agüita, tomando croquetas, etcétera, este, para poder recuperarse y ahorita le vamos a hacer su limpieza en su pechito, porque esa sangre y esa pus que se le corrió, le puede infectar porque tiene el hoyo aquí, ¿no? Aquí es donde tiene el hoyo de la mordida, en su papadita. Entonces, este, lo que nosotros queremos hacer, porque hay muchos perritos, muchos, muchos perritos que están muy, este, oye, no andes de impúdico, chimali. Este, hay muchos perritos por aquí, por la zona. Esta, por ejemplo, ella, ella cuida la comuna. Hay otro perrito negrito que es súper amigo del chimali, también cuidan. Este, pero hay otros perritos que están muy abandonados. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es poder alimentarlos, pero pues obviamente cuesta súper caro, ¿no? Este, el día de antier trajimos el alimento para chimali. Chimali significa escudo, este, quiere decir que él cuida la comuna, porque ya, este, hemos sufrido como dos o tres veces, tres veces creo, este, robo de herramientas y todo esto. Y entonces él cuida la comuna, es el chimali, es el escudo, ¿no? Pero ellos son los perritos que nos cuidan afuera, ¿no? Cuando de repente algún taller sale, nos tenemos que quedar para arreglar, etcétera. Pues ellos están ahí afuera, al pendiente, nos acompañan, etcétera. Entonces son perritos que, pues, supuestamente tienen dueño, pero no, porque no les dan nada. Y entonces ahorita, por ejemplo, le vamos a asomar, le vamos a curar todo esto, todo esto, todo esto que ven en el pecho, es un absceso de pus y de sangre. Entonces le vamos, lo que queremos es, como en todos los seres, ¿no? Necesitamos alimento y necesitamos agua para que nos podamos recuperar. Y entonces ahorita vamos a hacer la cuestión de la sepsia, limpieza, lavarle bien toda la herida, ponerle algún ungüento, etcétera, lo más que se pueda, que, que se quede ahí, por ejemplo, la sábila, el este, el pescoguite, para que le cicatrice y poderla curar, ¿no? Entonces, este, en cada una de nuestras actividades que vamos a hacer en los temazcales y todo eso, pues les pedimos que si nos pueden donar arrocito, no, no pedimos dinero, ¿verdad? Que no pedimos dinero, güerita. Lo que pedimos es, si pueden donar arrocito, si pueden donar croquetas, etcétera, pues sería muy bueno cuando vengan las actividades para darles a ellos, ¿no? Darles su arrocito con tortillitas, verduritas, este, sus croquetitas y que todo esté bien, porque son perritos que no, no tienen en realidad dueño, ¿no? Aparentemente tienen, pero son unos desobligados, entonces, este, para que vean, ¿no? También que el chimali, muy, muy rudo, muy rudo, pero con los perritos es muy hermoso. Entonces, les agradeceremos mucho, les enviamos un gran saludo y les mandamos un gran abrazo. Ahí anda, sí, comiendo. Ahorita te voy a lavar todas las heridas.